Ayúdenme a bajar por ahí Alguien que le empuja por favor Pregunta seria ¿Dispuesto a todo? ¿Dispuesto a todo? Muy bien ¿Dispuesto a todo? ¿Positivo? ¿Positivo? ¿Dispuesto a todo? Algo Yo siento que me falta algo pequeño acá Así que no sé si son las cosas Algo pequeño siento que me falta ¿Qué es lo que me falta acá? El Pony Pony No, pero ¿cuál es su nombre? Chiqui Plum ¿De todo fuerte? ¿Quién falta? Chiqui Plum ¿Dónde está esa basura que pasa Chiqui Plum? ¿Eres mi héroe de nuevo? Eres mi alguacil preferido Yo soy tu amigo qué Yo soy tu amigo qué Mi vaquero ¡Órale, carnal! Tengo una serpiente en mi bota Tú eres del tamaño de la bota Y tengo una serpiente Escúchame ¿Cómo? Y tu hermana tiene una serpiente en el p*** Producción ¿Perdón? Descuento ya Por favor para el señor Para meterse con mi hermana Chau huevá Con animador Tú sabes que la gente te quiere mucho Este programa prácticamente Sin ti no avanzamos Por favor La gente Todos los comentarios es ¿Quién es ese pericotito? O sea la gente siempre Ese chatito Le hace bien Le hace bonito ¿Dónde están sus patas? La gente habla así Entonces el día de hoy Vamos a hacer ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando primero? ¿Ah? ¿Qué estamos festejando? Estamos festejando Halloween Pero antes quiero saludar A todas esas personas Que hacen bonitos comentarios A la casa de la comedia Y a mi persona Y a todos los leyes Con muchísimas gracias ¡Aplausos para ustedes! ¡Lindísima gente! ¡Transpolina la chum! Ah no, ese sí Es tu secuencia o la mía Dime si no para retirarme No, dime si yo me voy a causa No hay ningún problema ¿Ya? Es por palabras nomás Limitado Por palabras, limitado Perdón Un rato yo Un rato tú Un rato yo Un rato tú Un rato tú Un rato tú Un rato tú Un rato yo Así Así como lo hacemos con tu esposa Un rato tú Escúchame Escúchame El día de hoy Hasta los de la casa de la comedia Van a participar Acá nada que yo soy el productor Acá participan todos Claro ¿Ya? Todos van a participar No, que yo soy David Acá participan todos No, que me ha lajeado ese Un rato con tu esposa No te lajees No te lajees Es broma Así que señores Como es jugando con el canero Necesito gente pila ¿Ah? ¿Pilas? Gente pila Necesito dos varones Y dos mujeres Pero pila Que estén dispuestas A todos Las que levantan la mano Me las trae Chiqui Plu ¿Qué? Musiquita de fondo ¡A la noche! No te lajean Dime Se va quiero La otra vez, ¿no? 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 No, no, no. Ahí. A ver. Sócimo. Las damos para allá, por favor. Las chicas para acá. Los chicos para acá. Los chicos. El único chico soy yo. Falta un hombre. Falta un hombre. Señorita, sin tapar al chichirrabo, por favor. Falta un hombre. Un hombre. Pero tiene que estar positivo. Por favor. Ahora, uno que esté en dosis. Está en Japón, dice. O sea, está chino. Ya, no hay ningún hombre más, ¿verdad? No, no, no. Vamos a sacar a la gente en producción, vas a ver. A ver, vamos a... ¿Cuál es tu nombre, Causa? Daniel. Danielito. Claro, hermano. Está en agua. Sí, muchacho, está chinito porque... Tú sabes. Muchachita, ¿de qué parte...? San Juan del Urigancho. ¿San Juan del Urigancho? Ah, perfecto. Desde San Juan del Urigancho, hasta Santa Clara. ¿Qué parte de San Juan del Urigancho? Sí, de Metro La Hacienda, Manu. Metro La Hacienda. Claro, Metro. El que para de ahí para los surracos. Los surracos. Un puñete se hagan nueve. ¿Cuál es tu nombre, Causa? Juan. Juan, ¿de dónde te visitas? De Huaycán, de Rico Huaycán. ¡El Rico Huaycán, un aplauso! ¿Cuál es tu nombre, Causa? Sandro. ¿Sandro, de dónde te visitas? Santa Clara, mi papi. ¡Santa Clara! ¡Felicante! 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 Un rastito mi bientera... Asegura las fotos. ¿Cuál es tu nombre, Causa? Jeremy. ¡Jéremi! ¿De qué parte? Santa Clara. ¡Para, gente seria! ¿Están dispuestas? Pregunta seria. ¿Dispuestas a todo? ¿Dispuestas a todo? Muy bien. ¿Huaycan, dispuestas a todo? Positivo. ¿Positivo? Positivo. ¡Mirá, ellos están diciendo no vale tirarse para atrasa! Señorita, ¿cuál es su nombre? ¡Valerie! ¿Cuántos años? 18. ¿Dispuesta a todo? Sí. Muy bien. ¿De qué parte nos visitas? Santa Clara. Muy bien. Señorita, ¿su nombre? Cielo. ¡Cielo! Muy bien. ¿Cuántos años? Veinticinco. ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? ¿Dispuesta a todo? Sí. Un poquito más allá, por favor. Señorita, ¿cuál es su nombre? Karina. Karina, un poco más acá, Karina. No muerde, mire que no muerde. Karina, ¿cuántos años? Veintidós. ¿Veintidós? ¿Veinticinco? ¡Algo está pasando con la genética! ¿Tiene bebé? Sí. ¿Sí tiene su hijito? ¿Dispuesta a todo? Sí, positiva. Ya, acá le vamos de todo. Vamos a embarazarlas de nuevo. No se sabe. Acá mi amorcito. Acá paradita. Señorita, ¿cuál es su nombre? Chilis. ¿Chilis? No, no, no. No, no, no. Ahí está PNI, de verdad. Chilis. ¿Tu DNI? A ver, ahí está tu DNI. ¿Dónde te creo? A ver tu DNI, ve. No, está que se raya. Seguro se ha horneado. ¿Dónde está? Mi tarjeta me va más de sal. Mi nombre es Chilis. Chilis. ¿Picante o...? O sea... Es con mi restaurante, pero es la Z. Chilis. ¿De dónde visita Chilis? De Mauta City. ¿Mauta City? ¿Eso queda dónde? Más abajo. Más abajo. Esa clase de mujeres quiero yo. Esas mujeres que estén en dosis. Aquí, por favor. Más al medio, más al medio. ¿Dispuesta a todos Chilis? De ahí. Ahí, por favor. Chiquiplum. Llegó el momento de la verdad. ¿El momento de la verdad? Vamos con... Este es solamente... Para que queden dos dosas. Porque solamente queríamos dos hombres y dos mujeres. Pero como han salido 4-4, vamos a hacer que ellos mismos se elijan. ¿Se puede pasar, por favor, este... Ah, primero el baile. Ya, vamos con el TikTok, ¿verdad? Para que queden los clasificados. ¡Milechi! ¡Sácame a Milechi! O sea, que saquen a Milechi, pues. Milechi, vamos a hacer el que está de moda. ¿Cuál? El punto 40. Ya. Chiquitito. No tiene que hacer igual, ¿ah? Chiquitito, ¿puedes hablar algo? No sé, pero no me dejes presentar. A nadie preguntó su nombre. A ti tampoco. Es que escúchame, pues, hijo. Tú vas a preguntar. A pesar de que me preguntaban la promo, ¿no? La promo, claro. Ya, escúchame. Dime. Vamos a mostrar el punto 40. Porque eso lo hacen mujeres y hombres. Ya. Antes de hacer lo que vamos a hacer. El juego de disfraces. Ok. Antes de hacer el juego de disfraces, para que queden dos dos. Primero las chicas, ya. No, primero los hombres, porque... Tú eres de los dos, pero un rato vos. Así que... Primero, le vas a enseñar a los hombres, y el mejor que lo haga... Y ya. Quedan dos nomás, ¿ah? Y ya. Yo me voy al costadito. Y ya. A ver, coanimador, presente esta secuencia, por favor. ¡Vamos dura! Al principio me tratabas bien basura. Vamos a presentar rueda de TikTok. Con ustedes, nuestra modelo. Ella es la Milechi. Bailarán y ustedes bailan igual que ella. Ahora también es de julio. Primero así de julio. ¡Tres, dos, uno! ¡TikTok! A ver, quiero ver lo que lo hagan, pues. Vamos a ver con el primero. Amigo, por favor. ¡Tres, dos, uno! ¡TikTok! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 No, 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 acá está pasando algo raro. ¿Sí, por qué? Media bebé que sale. ¡Ah! Porque la coreografía que yo he visto... Está bien. bien macho hasta acá hasta acá estábamos bien claro de ahí es ahí si el señor está que se salte a los pasos a lo bien ya ya una vez más una vez más ya si no te está esperando a tu vaselina por favor ya viste no igualito por favor Ya le viste la baraza, ¿no? ¡Tres, dos, uno, va! ¡Eso! ¡Eso, carajo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ey! ¡Pause, pause! ¡Este mier** descaldado, prueba! No te voy a permitir que tú vengas a estar pausando cuando el amigo está bailando ¡Que pase, este, cabeza de perro de borrego! ¿Tú no eres de Ponce? ¡Espera, tío! ¡Ahí está, el camarógrafo mi igualito! ¡Que pase el camarógrafo, por favor! Ya, lo van a ponchar al camarógrafo, escúchame. ¿Has visto la ecografía o no? ¡Es ecografía! ¡Es radiografía! ¡Es radiografía! ¡Radiografía, el otro! ¿Cómo se dice, mi lechico? ¡Caligrafía, eh! ¡Ah, caligrafía! ¿La caligrafía, lo has visto o no? No, no, una vez. Una vez más. ¿Una vez más? ¡No! ¡Casa, nos vamos a estar repitiendo cada rato! ¡Que miren el baile y como te salga! ¡Vamos! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tenés que estar atentos, PDJ! ¿Eso es la cuenta? ¡Mira mi mano! ¡No se vende! ¡Ahí va, te cortes! 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 Y lo bailas, hoy en el día, hoy en el día, hoy en el día, hoy en el día, hoy en el día. Escucha, mi hijito. Bailas extraordinario. Papi, mi fe está en ti. Se nota que tienes estilo y toda la banda. Encima, estás chupeteado, hijo. ¿Qué pasa? Mejoras. Mi esposa, déjate chupeteando, mamita. Pero chupete en el cuello de abajo, hija. Y ahora sí, uno, dos, tres, suelta la DJ. ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Aca! ¡Le pica el c*** arriba a la cara! ¡¿Qué está pasando?! ¡Por favor, producción! Al señor, al señor lo veo solamente ahí, que se rasca. ¿Qué está pasando, producción? Va ganando, va ganando. Tu paso es extraordinario. El de San Juan del Grigacho está proyectado. ¡Vamos, hijo! ¡Baja tu macoña! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, quédate! ¡Venga acá, Luis! ¡Aplausos pa' él! De salón nomás, como Michael Jackson retroceda. Toma asiento, papi. A ver, Sosimo, ven pa' acá. Yo te estoy dejando chupetear. Ya, por favor. Señora, tu esposa, deja de estar chupeteando. ¡Aplausos para mi amigo Paco Yunque! ¡Aplausos para mi amigo Paco Yunque! Allá, papi. Toma asiento. Ahí, paradito, perdón. San Juan de Urigancho. ¡Aplausos para mi amigo Paco Yunque! ¡Está amenazada la gente! Acá quedaron tres. ¿Están quedando tres? Porque el juego del disfraz, vamos a decir, lo hacen. Acá, señorita, por favor. Usted va a ser la primera. Otro disfraz y para chico. Hay uno que es chévere, ¿ah? Que empieza así y hacen así esa mañana. No, hay uno. Hace ratito eso no... A ver, ese es muy fácil. Ese es muy fácil. Ese lo hubiera hecho a los hombres y los hombres se hubieran ganado. Ese era fácil. Ese era fácil. Ese era fácil. Ese era fácil. Las mujeres bailan más que los hombres. Señorita, ¿dónde vas a mandar mi negocio? Señorita, señorita. No, hay uno. Que se lo hubiera hecho a los hombres, pero nunca se ha ido con el corredor. Soy un bambino. Soy un bambino. Soy un bambino. No, no. Ya, mamá. A ver, ¿qué lo hacen? Vamos a sentarse... ¿Va a venir? No, no. Vamos con la primera y ya viene, put*****. Señor, le estoy dejando conducir. No me viajen ni mierda, por favor. Señorita, acá por favor. Vamos guapa, tú jueces. Pero no hizo la demostración. ¿Ya hizo la demostración, señorita? Muy rápido, así se baila pesija. Así es el Tik Tok, rapidito. Rápido. ¡Vamos, suelta la DJ! ¡El me polito me tiene f***! ...que loco en el telecomter. Dime este chavo, todo lo que quiera, cameo y fichó me lo co-tima. Y yo te pone mi pata y ya no viva lo que quito. Te rumba onda tu calles, en el gafete, que te correda lo que quiera. Son un bam bam, son un bam bam, son un bam 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 bam. Por ese, por ese, por ese, por ese... Ya, si la quiera bailar... Atrás, por favor. Acá, señorita, la que se ha disfrazado de aquí limo, por favor. ¡Vamos! ¡Sin desarmarse, por favor! Déjenme decirles que lo hizo bien, pejerrey, lo ha hecho desde los mil años. ¡Muy bien, ah! ¡Por favor! ¡Muy bien, muy bien! ¡No ha quedado desarmado, no ha quedado desarmado! Así que vamos con la mamá. ¡La mamá, por favor! Así que, señora, un poquito más atrás, por favor, a la altura de la línea, con actitud. ¡Eh, mira, chiquiplo! ¡Al buen y bueno, mamá! ¡Chiquiplum! ¡Ya, tú vas a conducir! ¡Chiquiplum, qué! ¡Ayúdenme a bajar por ahí! ¡Alguien que la empuje, por favor! ¡Ya, chiquiplum, escúchame! Voy a estar atrás, te voy a dejar presentar a ella, y presentar a... ¡A chiquiplum, chiquiplum! ¡Ya, por favor! ¡Ya no me cortes, pe! ¡No te voy a cortar, ya te cortaron demasiado! ¡Vamos, hijo! ¡Derecha, izquierda, doble, doble! ¡Vete, pe! ¡Vete, pe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos! Mamita, mamita, ahora entiendo, ahora entiendo por... Amiguita, ¿cómo vas a hacer eso si le metes un pedo? Ahora entiendo por qué es rápido ha sido mamá, de verdad, es excelente. ¿Qué faltan? Las chilis. ¿Y al chapulín? Chilis. 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 Vamos, chilis. Ya llegó la chilindrina. 3, 2, 1, va. Chilis. 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 Escucha, estás bien. Ahí, ahí, ahí. De afuera te estoy viendo, tienes la actitud. Tienes la personalidad, menos la talla. Así es. Sigue, sigue. Un pasito para adelante, vas ganando. Aplausos para, aquí, la amiga, Karina. Un pasito. Un pasito. Un pasito. Un pasito. Un pasito. Aplauden por el... Ya. Bien. El que le ha metido un peso en el baile. Aplausos. Para Cielo. Bien. A Cielo, hasta Los Ángeles están con el aplauso. Mamita, tú vas perdiendo, más atrás. Ah, ¿tu nombre es? Ah, con esa actitud no creo que ganes. Un aplauso para Valerie. Gracias. Gracias, amor. Hay un aplauso para mi madre. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Cállame, fermo. Oye, oye. Oye, oye. Oye, 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 oye. Esa se llama. Hasta ella estoy viendo. Lo arrepiento que eres. Eso se llama. ¿Eh? Respeto al invitado. Respeto, pero... eso estás besando, ah. Pero yo al menos acá que me vean, tú. ¡Éee! ¡Éeeeh! ¡Éeeeh! Sensei, coqui, multa ya para el señor. Señores, han quedado las tres, ¿verdad? Dos se van a eliminar ahorita de los tres de acá, una de acá y una de acá. Vamos a poner acá los trajes. Vamos a ponerse los trajes. El último que se demore en cambiarse, porque solamente va a ponerse encima, el último que se demore en cambiarse, sale, tres hombres, tres mujeres, pásenme los trajes, por favor. Trajes, trajes, no trajes. Venga, pues. Así que lo voy a poner acá. Agarren lo que hay. Pobre que tú agarres la mitad de traje y la mitad de traje acá. Señor conductor, entonces el chiste es el que más completo esté vestido. Claro, solamente quedan dos hombres y dos mujeres. Dos hombres. Lo voy a tirar acá. Música, por favor, para que se cambien. Tres, dos, uno. ¿Quién te ha hecho caras? Voy a tirar. Acá, apárate a mi costado, co-conductor. No me estás haciendo realidad, porque te voy a partir un poquito más. Música, señor DJ. Música, ¿por qué te cuidaba? Y ya está. Guate, guate. Guate. Y ya está. Aclamalo, alejame. Acaban, afasta de su demás parte, suelta la DJ. Música, suelta la DJ. Vamos a preguntar a los amigos de qué se han disfrazado. Vamos a preguntar a los amigos supuestamente de qué están disfrazados. ¿De qué están disfrazados amigos? De ñoño, este es el traje de ñoño, un aplauso para el amigo que se ha disfrazado de ñoño. ¿De qué están disfrazados? De la popi. ¿De qué están disfrazados? De chilindrina verde, ¿por qué es verde? Me gusta la verde, su traje está extraordinario. ¿De qué están disfrazados? De pingüino. De pingüino. A ver, acá la chica, vamos a ver de qué está disfrazada. ¿De qué está disfrazada señorita? Usted debe ser un lapicero rojo. Por favor, la chica. Lo estoy descarchado, lo estoy descarchado. ¿De qué está disfrazada? De ñoño, de ñoño, de ñoño. De ñoño, ¿de qué es el traje? De torre. ¿Ah? De torre. La diablita. La diablita, pasa acá. ¿Su traje si todo el mundo sabe de qué es? Annabelle. Annabelle, muy bien. Así son los zapatos, ¿estás segura? Producción Ya, listo ¿Tú estás disfrazada de? ¿Bombero, te asegura? ¿Es bombero? Este tiene un nombre, ¿de qué se llama? ¿Pantanón? ¿Pinguidor? ¿Pantanón? ¿Pantanón tiene el ñoño? ¿Pantanón? Ya, amigo, vengan para acá Presente su disfraz acá Vengan, vengan, caballero, vengan Que actúe como el estacionario Vas a actuar como ñoño Kiko ¿Vas a conversar con ñoño? Porque de acá viene el reto de resistencia Vas a conversar con ñoño Tú tienes que hablar como ñoño ¿Estás escuchando? Chupetón, ¿estás escuchando? A ver Reto de actuación Igualito que ti Igualito que ti Igualito que él Vamos, ñoño Vamos, que el personaje de ñaña Dígalo, eh Dígalo, eh Dígalo, eh Dígalo, eh Dígalo, dígalo Dígalo, dígalo Dígalo, no es Mírelo, eh Míralo, eh Seguro es un ñoño de allá de la Orolla Por allá Llora como ñoño Llora como ñoño Llora como ñoño Ya, allá por favor La chilindrina El baile de la chilindrina El baile de la chilindrina Suelta a la DJ El baile de la chilindrina Suelta a la DJ Pasado a la chilindrina Suelta a la DJ Manifar ¿Tu lo único no es un diánsito? Si te ha gustado No,, si tu lo mismo no es Así nomás le hacía Dígalo Igualito ¿Ha visto la joroba todas? ¿No? wicen Ya vamos Tiene Los diánsito ¿Zo lo único no es un baneo o... Es un baneo o... Ya ¡Uf, ja, ja!! ¡Pupsen! ¡Naaaa! País Baneó ¡L Staats Lucha! ¡Chau! ¡Vené volándole! ¡Vené volándole! ¡El pantalón! ¡Lánzala! ¡No digas esa palabra que se va a ir a f***! ¡Tíralo! ¡Este no es la de...! ¡Este no es concha...! ¡El pantalón azul! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está el pantalón! ¡Gorrito, corrito! ¡Vamos para lanzar si eres rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Lanzó las piedras cuando lo pongas! ¡Ahí está! ¡El gorro, el gorro! ¡No! ¡El gorro! ¡Qué cochurrado! ¡No! ¡No! ¡Para el costado, para el costado! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Es Kiko, por favor! ¡Que respeten que es Kiko! ¡Kiko, conero! ¡Otro es Tipsa! ¡Kiko! A ver, ¿qué le falta a Kiko? ¡La caché! ¡La caché! ¡A ver! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Habla con Kiko! ¡Sas! 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 ¡Kiko! ¡Keliteó! ¡Tiene mucho Kiko! ¡No! ¡No! ¡Sas! ¡DuATO! ¡Es pl entreprises! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Si ha visto... ¿Si ha visto qué? ¡No! ¿Si velo enculo? ¡No! No ha visto tu planeta cuadrada... ¡No! ¡No, no! ¡Vamos!! ¡Bien, bien, Kiko! ¡Bien, bien, Kiko! ¡Co-conductor! Ven para acá. Esta es una pregunta seria. Escucha, ven para acá. Una pregunta seria. Al Kiko, pregúntale dónde ha comprado su hierba. Está bacana, está bacana. Vamos ahora. Anabel, venga para acá. Eres la muñeca mala. Y tiene que asustar al niño que está acá. Se arranca. Acá, por favor. Terror, música de terror. Tienes que asustar. Pausen. No, 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 no. ¿Qué? ¿A qué hora lo voy a entrevistar al señor? Ahorita lo entrevistamos. Si todavía falta el reto de resistencia. Está desde las 9 acá. Señorita, usted, acá la cámara le va a hacer un paneo a usted. Tiene que poner su cara malévola. Como cuando le encuentras un mensaje a tu marido de esos que no te gustan. Ya, igualito. Ya, vas a mirar la cámara y luego vas a tratar de asustar a esta huevada que está acá. ¡Vamos! Música de terror, señor DJ. La cámara le hace zoom. ¡Kiko! ¡Fuerza, DJ! ¡Ahorita, DJ! ¡Krón, esta chica ha f*** con Kiko! Ya. La bombera, venga para acá. ¡Se está quemando tu casa! ¡Llamas a la bombera! ¿Ya? ¿Se quema tu casa? ¡Llamas a la bombera! Vamos a ver cómo actúas como bombera. ¿Estás bien ahí o quiere que te preste la manguera? ¡Señores! Lo que pasa es que atrás hay manguera Acá está ¿Ya hija? Esta producción es extraordinaria Se está quemando Llamas por teléfono, la bombera te contesta Se está quemando tu casa ¿Me escuchaste? ¿No dice que quieres figurar? Vamos hijo ¡No! ¡Aló! Está timbrando Está timbrando, espera ¡Aló! ¿Aló? ¿Con los bomberos? Sí, acá Por favor, mi casa se está quemando Ok, ahora llevo ¿No piden ni dirección? Señorita Le mando mi ubicación por favor aquí en Santa Clara Ok, ok El fuego está allá mamita ¡Aló! Mi casa ¡Uy, uy, uy! ¡No, duele, duele! ¡Una, duele, duele! ¡Alá! ¡Ahhh! Anda, te van a dar la manguera ¡Me llama de nuevo, llama de nuevo! ¡De nuevo! Ya, uno, dos, tres Grabando No, mi casa, no Aló Aló, bomberos Sí, con los bomberos Mi casa se está quemando, por favor Señorita, mi casa, mi casa Aquí Allá, güey, 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 güey Allá, mi casa Así, mamita, mírame Así, vienes acá Incendio Estaba enseñándome cómo se apaga Para eso Para eso te dejo conduciendo Señores, ¿les ha gustado que les eche agua? ¡Sí! Señor, no puede estar echando agua Un poquito de aguantita nomás Ya, viene la diablita La diabla va a hacer el baile sexy Al amigo que está acá Porque él está casado con Katy El baile del tubo El baile del tubo Pásame el tubo para él Para él, de su tabia Agarra el tubo, chato Y agarra el tubo que le baile a usted, pe Señor ¡Eh, eh, eh, un ratito! ¡Qué le va a hacer! ¡Qué le va a hacer! ¡Qué le va a hacer! ¡Apaga! No sé ¿Cómo que ya te caes? Escúchame Es que hemos conseguido ¿Usted para quién trabaja? ¿Para el público? Yo trabajo para el público Claro, entonces ¿quién decide? El público Sí, pero acá tú querías ser el co-conductor ¡Co-conductor! Ya, ya, me va a hacer tu hija Ahí Vamos, hijo A la voz, tres Música sensual, señor DJ Ya saben, tiene miedo, dice ¡Tres! Yo también tengo miedo Tres, dos, uno, va ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No te caes! ¡La gorra! ¡La gorra! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La camisa! ¡Ah, la camisa! ¡La 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 camisa! Mamamita! Sabes que ese bibirí no es como los simples de tres hombres. Él me ha dicho ropa del bibirí. Pero que me da risa, es un poquitito chiquitito. Ya, pausen. Ya acabo, culmino. De acá quedan dos, de acá quedan dos. Ya, listo, acá señorita. Amigo, mi ropa... Su bibirí, por favor. Señores, seriedad, porque acá se viene el juego de resistencia y con eso damos los premios. Aplausos para Ñoño. Para la Chilindrina. Para Kiko. No te vas a ir con la mano vacía Ñoño, porque el Chichirrabo te va a regalar tu trago. ¿Cuál quieres? El para-para. La botellita. La maradita. ¡Corre que te enchufo! ¡Cualquiera! Para la más chupete. Ya, entonces llévate la... La botella vacía. Te vamos a dar... Para más chupete. ¡Corre que te chupeteo! ¡Ay! ¡Vamos! Aplausos para ella. Acá solamente queda... Se va una. Quedan dos, se va una. ¡Aplausos! Ya, esta vez le tú, Chelo, porque a ti te han bailado y te han hecho el daño. ¡Ay! ¡Ay! Tan chiquita se va a hacer un poquito que ella no hace de posición en water, sino en chapita. ¡Aplausos para ella! ¡Ay! ¡Aplausos para Anabel! 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 Muchísimas gracias por su participación, tu susto ha sido un gran susto. ¡Gracias por favor! ¿Cómo que me puedes dar? ¡Dale su traguito a la señorita! A ver, a ver, vamos a darte otro más! ¡No! ¡Otro hijo! ¡Otro hijo ya no! No, no, vamos a ponerte. Corre que te embarazo. Un aplausito para la señorita. Y a que pasen mis compañeros, por favor. Vamos las tías. Todo conductor, por favor. Ya, señorita, primero las chicas. ¿A quién de los hombres lo ves que te pueden parar machos que son más fuertes? Pero todo lo de la Casa de la Comedia. Está Samir, está el Soli, está Frejol, está el Cholopiter, está Jeffrey, está David, está el Daíl. Hay varios. O sea, ¿quién crees que es fuerte y te puede ayudar? Son refuerzos nada más. Dos refuerzos todos. ¡Cookie! ¿Samir? Yo quería saber. El Soli, Soli. Ven, cochino, ven. Ya. Juego de resistencia, dos hombres. Y ustedes sí tienen que elegir dos mujeres. O Milechi. O Milechi. Milechi, Jeffrey, ahí. Juego de resistencia. Vamos a acomodar, ¿ya? Estoy trabajando en el bolsito. Un aplausito, señores, por favor. Salud. Para que le crean. Así que, señor Jeffrey, señor, digo, señor Samir, explíquenle a las chicas cómo tienen que ponerse. Y tienen que hacer lo que yo digo, ojo. Juego de resistencia. Sí, sí, yo estoy acomodando en mi equipo. Su equipo ahí no me interesa. Ay, no. Ahí. Ahí. ¿Dónde está mi agua? Ahí. ¿Qué agua? Ahí se están preparando los equipos, señoras y señores. Se van preparando los equipos. No se van preparando los equipos. No se van a la bestia. Carajo. Conquédate acá. Es mejor porque... Tranquilo. No se van a la bestia. No se van a la bestia. Allá son puros hombres. No, pausa. La Milechi está que intimida a mí. A mi, por ejemplo. La cindrina de Juan Cayo. Está que le hace hueco al cuello. La Milechi está... Vamos, pica. Vamos, señores, vamos a sacar la silla de acuerdo a la música. Usted saca una y yo saco una acá. Claro, una a una, ya. Vamos entonces a empezar el concurso de resistencia. ¡Vamos, señores, vamos a sacar la silla de acuerdo a la música! ¡Vamos, señores, vamos a sacar la silla de acuerdo a la música! ¡Ey, ey! ¡Silencio! ¡Señores, silencio! ¡Señores, silencio! ¡Ey, qué está pasando acá! ¡No! Señores, silencio. Lo que pasa es que este equipo está con gata, creo. Acá, vamos primero con ustedes. Ustedes son hombres, ¿sabes? Señores, un ratito, por acá todos son hombres. ¡Vamos a hacer primero un giro! Señores, vamos a hacer... ¡Bien! 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 ¡Ganamos, queremos! ¡Bien! ¡Señores! ¡Qué vergüenza como hombres! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Ay, vay, vay! ¡Yo soy pelic***! Gilechi, Jeffrey, ustedes son los ganadores. Ustedes van a ayudar a girar a ellos. Las cuatro personas van a girar. No denle espalda a la cámara, ya les hemos dicho siempre. Vamos a empezar con los que han ganado. ¿Quieren que empiecen ellos, ellas, o ustedes primero? Los ganadores. Los ganadores. Ya, entonces, vienes acá, giras, y lo que te sale te llevas. ¿Estamos bien? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Kiko! ¡Vamos, Kiko! Si te sale la X, a llorar a cualquier pared. Gira a la una. Si quieres fuerte, si quieres despacio. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya a las tres! ¡Gíralo, papi! ¡Música DJ! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A la otra! ¡A las tres! Llega toda la tostadora. Tostadora no vale. Ya ganó, ya ganó. Ya no hay tostadora. Que se llame esa tostadora. Llega tu tostadora para ti. ¡Vamos con la chilindrina! Está rebelde, está rebelde. ¡Exprimidora! ¡Exprimidora! ¡Vamos con las chicas! Está la vietera, está la canasta, está la plancha. Cualquiera de esos tres. Lo que sobra se rifa ya. ¿No hay rifa? No hay rifa. No hay rifa. No hay rifa. Y lo bueno es que le tocó canasta porque se ve que está débil. ¿Ahora cómo la vas a cargar, hija? ¿Con tu gente? Ah, va a bajar a traer su camión, dice. ¿Con tu canasta, hija? ¡No hay rifa! ¡Ay, ¡no hay rifa! ¡Qué maravilla! ¡Vamos señorita! ¡Los chile! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Chile! ¡Sácate los lientes, sácate los lientes! Está la plancha, la plancha, la viertera y la equis. o si quieres te lo llevas al cocodrilo no, después de ti también era que le hagas girar al sol y para que él pague una villa cerrada no ya gira de nuevo no, 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 pues se ha retirado tiene que girar de nuevo perdón, era la billetera no, tiene que girar va a girar de nuevo, suéltala no, 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 cierra gira sol y acá nos quedamos hasta la una vamos a un corte y volvemos que te dije que te dije yo respeto los que no se vayan tienen suerte no, señores dale su plancha Sí, tiene su frente. Acá la misma tiene que tener otra pierna para él. Señores, esto fue una secuencia más de Jugando con el Candero. Los separamos el próximo martes. ¡Los vemos! ¡Chau! Muy bien, señores, acá lo tenemos. ¿Lo logramos? Lo hicimos. ¿Cómo que no? Ahí está para que vean que el artista es humilde, señores. No, no, es para el aumento. Ah, ya. Con chinola, dice. O sea, muy terna. Ahí está. De acá su mujer va a estar feliz en el TikTok mirando este video.